La ortopedia maxilar tiene que evolucionar a unos métodos terapéuticos monomaxilares. Trascender el método bimaxilar, que lo demuestran hoy las pedanas posturométricas, las plataformas que miden la postura y su varicentro, su equilibrio, demuestran que finalmente un aparato bimaxilar traba impositivamente la mandíbula. La fuerza abruptamente a adoptar una posición aparentemente terapéutica. La ortopedia maxilar tiene que valerse ahora, en el nuevo siglo, de métodos monomaxilares, como las placas activas, también nacidas en Europa, por allá a comienzos del siglo pasado. De repente, en ese momento de la historia, o ahora, hemos tomado de la historia solo los aparatos bimaxilares. Para muchos en el mundo, los aparatos monomaxilares, las placas activas, no son aparatos de ortopedia maxilar, pero sí lo son los aparatos bimaxilares que traban impositivamente la mandíbula en una posición postiza del espacio. Y que no pueden darse el lujo de ampliar separadamente cada una de las arcadas dentales, justo donde se encuentran estas alteradas. Es decir, no tienen la posibilidad, los aparatos bimaxilares no tienen la posibilidad de hacer desarrollo individual de las arcadas dentales. Y se tardan dos, tres años cambiando la posición de la mandíbula con respecto a la maxila para decir que esto sí es ortopedia maxilar. Las placas activas son aparatos de ortopedia maxilar, igual que los aparatos bimaxilares. De repente les falta algo que denunciaré en un rato. Pero las placas monomaxilares tienen una prelación, una prioridad, tienen una cosa más importante que los aparatos bimaxilares. Están en condición de cambiar el tamaño de las arcadas dentales separadamente. Separadamente para buscar que exista equilibrio o paridad entre ellas, que como entidades unívocas se correspondan biounívocamente. Mi propuesta de la ortopediodoncia no es más que esa misma propuesta, pero dotadas esas placas activas de dispositivos miofuncionales que no permiten, que anulan la oclusión, es decir, que desprograman la mandíbula al tiempo que están consiguiendo el tamaño de las arcadas dentales. Tal es el caso de las chapas de rozamiento, del PAMED propio septivo y de muchas placas que por su manejo individual le permitirán al clínico establecer tamaño entre dos entidades para buscar la armonía, lo que no pueden hacer los aparatos bimaxilares, excepto que haya un desbordado ingenio biomecánico en el clínico para agregar, quitar, mover. La ortopedia maxilar tendrá que llegar definitivamente a métodos monomaxilares capaces de hacer desarrollo horizontal, es decir, no solo transverso, sino antero posterior y ojalá hacia adelante, horizontal en 180 grados hacia adelante, para que esas arcadas puedan cohabitar en equilibrio. Pero es necesario que mientras se está haciendo ese tamaño de las arcadas dentales, se piense en desprogramar la oclusión, desprogramar la mordida. Es decir, cambiar el tamaño desprogramando la mandíbula para que post tratamiento o dentro del tratamiento, ante el cambio del tamaño de las arcadas dentales, las arcadas desprogramadas puedan reprogramarse en equilibrio. Yo pienso que no es complejo entenderlo. A mí me parece que en el fondo, a la ortopedia del mundo, no de su país o del mío, lo que le ha faltado es fundamentación biofísica. Esa fundamentación del cerebro humano de captar esos procesos inerciales, así sean biológicos, de cambiar ese, de entender ese cambio de posición, ese cambio de tamaño de las arcadas dentales como un excelente aliado para que las entidades cohabiten. Me decía en estos días un amigo terco que yo tengo, que no, que ortopedia solo son los aparatos que cambian la posición de la mandíbula. Eso hemos creído siempre. Estamos en un nuevo ciclo. Yo lo invito a conocer la ortopediodoncia, a conocer los aparatos monomaxilares, capaces de estar promoviendo mediante la desprogramación de la mandíbula y el cambio de tamaño de las arcadas, a estar promoviendo diariamente una nueva posición intermaxilar basada en el contacto cruzal. en el tamaño de las arcadas dentales. De otra manera, la ortopedia no podrá trascender a los niveles que requiere. La ortopedia para el mundo se mantiene porque por el discurso de dos o tres profesionales líderes de opinión en el mundo. Pero de otra manera, la ortopedia, para un razonamiento científico y en una discusión con el ortodoncista, termina no siendo un método terapéutico acorde porque no tiene una sustentación verdaderamente biofísica, científica. Ciencia viene de esencia. Y lo aclaro porque el mismo amigo me decía que científico es todo aquello que aparece en los libros. Todo aquello que aparece en los libros de ortopedia es científico para él. No. De hecho, todos los aparatos bimaxilares, esto es importante tenerlo presente, yo quisiera que no fuera así. De hecho, todos los aparatos de ortopedia maxilar no tienen una evidencia científica, no la tienen, como si lo tiene la sustentación del discurso de los brackets, del torque, el slot y la metalurgia de los brackets, de la ortodoncia correctiva, que es la disciplina más científica que tiene la odontología. De hecho, la medicina y la odontología no son ciencias. Lo más científico que tiene la odontología es la ortodoncia. ¿Por qué? Porque en esa fundamentación biomecánica, dice la ortodoncia, pero es biofísica, en esa sustentación biomecánica, la ortodoncia es capaz de demostrar que es capaz, eso es ciencia, eso está demostrado matemáticamente, eso es ciencia. Entonces, yo pienso que la ortopedia con sus métodos deberá trascender o deberá decir, no, la ortopedia no existe. La ortopedia tiene que trascender a métodos monomaxilares monomaxilares que sean capaces de conseguir el tamaño de las arcadas dentales separadamente y sabiamente por un clínico empezar a conseguir esa paridad que conlleve a una nueva relación intermaxilar. Desprogramando obviamente la mandíbula al momento que se está haciendo el tratamiento. Lo invito a conocer la ortopedia odoncia que es una propuesta en Sudamérica, lastimosamente en Sudamérica porque tenemos una formación eurocéntrica y creemos que todo tiene que venir de Europa o todo tiene que venir de los Estados Unidos. Pero en esa formación a veces creemos que solo puede venir el conocimiento de la no. Razonar, razonar que los métodos monomaxilares en síntesis nuestra discusión puede llevarse a este extremo. Hombre, ¿será que conseguimos el tamaño acorde de las arcadas dentales primero que todo? ¿O seguimos apostándole a un cambio de posición de la mandíbula para decir que entonces en ese cambio de posición vamos a conseguir que las arcadas logren habitar en equilibrio? La respuesta de la ortopedia maxilar es tú bimaxilar atiéndame esto. Las grandes respuestas que tiene la ortopedia maxilar atentos con esto. Se centra básicamente en que ante el cambio de tamaño de las arcadas dentales por esos métodos terapéuticos logró existir en las dos arcadas dentales una posibilidad de reequilibrio de que la mandíbula entre en la maxila para que habiten en el concepto oclusión dental, la tapa, para que entre en el concepto tapa, para que entre en el concepto de que la mandíbula arropa la maxila. Los grandes las grandes evoluciones que tienen los métodos terapéuticos bimaxilares básicamente están dados porque con el método terapéutico bimaxilar se cambió el tamaño de las arcadas dentales y pudieron estas cohabitar. Ahí básicamente. Si las arcadas dentales de cualquier método que usted establezca bimaxilar no logran tener paridad, puede tener un patrón funcional con ganas de caminar en esa nueva relación que usted quiere, pero la oclusión dental, la aproximación dental, el juntamiento de los dientes no podrá vivir en ese momento, vivir en esa nueva relación y esa oclusión dental terminará primando y cambiando o acentuando el patrón funcional. Entonces, entendamos, sea la ortopediodoncia o sea la ortopedia que tengamos que inventar, la ortopedia tendrá que trascender a aparatos monomaxilares. De otra manera, nos vamos a quedar apostándole a un aparato bimaxilar dos, tres, cuatro años a que de pronto se cambie el tamaño de las arcadas dentales y se brinque la mandíbula. Yo invito a que reflexionemos frente a esto y a que pensemos que lo ideal es pensar en el tamaño de las arcadas dentales y sabiamente buscar que la una tenga la posibilidad de cohabitar en la otra. Eso empataría dos teorías que yo digo que se contradicen que es la teoría de Pedro Planas que le da la fundamentación del desarrollo de los maxilares a la mandíbula con su dinámica, con su cuadratura y su dinámica. Eso es Planas. A la mandíbula le da la responsabilidad de macerar la maxila a manera de metáfora y entender que ella es la que produce el desarrollo que empataría con la teoría del servosistema de Petrovic de Alexander Petrovic donde para Petrovic el desarrollo lo comanda la maxila en su teoría del servosistema. El método terapéutico monomaxilar puede empatar los dos conceptos las placas activas monomaxilares nacidas en Europa a comienzos del siglo pasado y los aparatos bimaxilares nacidos también en Europa a mediados del siglo pasado. Yo lo invito a esa reflexión solo que a las placas activas les faltan dispositivos que desprogramen la oclusión. Lo invito a conocer las chapas de rozamiento lo invito a conocer el papel propio sectivo y lo invito a que caminemos en una nueva ortopedia. La tecnología no llegó para tener un buen celular o una buena computadora la tecnología o para caminar por la internet la tecnología llegó para tener el conocimiento y trascender un conocimiento que tenemos porque estamos obligados a evolucionar lo que tenemos. Pero no, el dogmatismo nos mantiene ahí y de repente muchos seguimos diciendo no, es que eso no lo ha dicho nadie, no lo ha dicho nadie, eso no lo ha dicho nadie, hay que decirlo ahora. Yo lo invito a que caminemos sobre lo que tenemos y evolucionemos lo que tenemos y no sigamos creyendo que es que lo que está escrito en los libros que dice que es científico para el doctor este terco amigo mío que eso es lo único que eso es lo científico eso no es científico de hecho yo le voy a tocar un tema para cerrar para cerrar la discusión nosotros hablamos de evidencia de odontología basada en la evidencia es verdad es una traducción mal hecha pero nos tocó con la verdad evidencia es verdad o algo que se puede ver de hecho la teoría de Ptolomeo de que el sol giraba alrededor de la tierra era una teoría apasionada de una fundamentación de un entendimiento claro nosotros veíamos pasar el sol y era obvio creerle a Ptolomeo pero la teoría de Ptolomeo trascendió con la teoría heliocéntrica de Copérnico donde finalmente las cosas eran al revés evidencia no es más que aquello que se ve cierto que aquello que vemos en esa medida la evidencia va a ser siempre todo lo que vemos la evidencia y la ciencia la evidencia científica no es odontología basada en la evidencia odontología basada en la ciencia en este caso ortopedia basada en la ciencia es a donde tenemos que llegar basada en fundamentación científica yo pienso que el razonamiento que yo estoy haciendo de si conseguir primero el tamaño de las arcadas dentales para conseguir luego que cohabiten el equilibrio no es difícil entenderlo y es una cuestión de orden científico es una cuestión de orden científico a mi me parece que seguir creyendo que el Bionator por ejemplo ahora por esto me pueden excomulgar por esto me pueden meter a la hoguera que el Bionator es un gran aparato un inmovilizador de maxilares seguir diciendo que el Bionator es un gran aparato que es el único que tiene evidencia demostrada por los norteamericanos por los gringos que el Bionator es un aparato que tiene evidencia seguir diciendo que el Bionator seguir diciendo que el Bionator es un gran aparato que inmoviliza las arcadas dentales es un absurdo es una falta de fundamentación científica ahora eso está escrito en los libros que eso es la panacea el Bionator 3 es posible que sea un gran aparato porque inmoviliza una mandíbula que tiene tendencia prógnata con su dinámica y su tamaño de hecho a manera de sinécto que es una manera de demostrar la mandíbula una mandíbula prógnata tiene tamaño tiene dinámica tiene cuadratura tiene forma para arropar la mandíbula que es la maxila que está atrofiada y superarla y trabajarla desde afuera lo contrario a lo ideal ¿qué es eso? un aparato Bionator rígido que inmoviliza la mandíbula puede ser un gran aparato de ortopedia maxilar pero no podemos decir que el aparato Bionator y que muchos aparatos bimaxilares son aparatos de ortopedia maxilar ideales para que la mandíbula avance y se desarrolle de repente al clan el clan de 1955 nacido en Europa en la mente de Gork Klan es un método terapéutico que es un Bionator blandito que es capaz de conseguir el tamaño de las arcadas dentales y de esa manera convertirse en el mejor aparato o el rescatable aparato de la ortopedia maxilar miofuncional entonces mi propuesta para cerrar este año 2019 2019 es pensemos en una nueva ortopedia maxilar pensemos en una ortopedia monomaxilar inductiva pensemos en no impostar nuevas posiciones abruptamente que decía al comienzo que traban impositivamente la mandíbula con su cambio de posición de la mandíbula pensemos en nuevos métodos terapéuticos los aparatos bimaxilares tampoco los acepta el niño de hoy no son aparatos ideales para que tenga un niño en la boca con la vida social que tiene hoy la ortopedia la tenemos que evolucionar mi propuesta es avancemos de la ortopedia impositiva a la ortopedia inductiva a la ortopedia monomaxilar inductiva hay que inducir los maxilares mediante desprogramarlos y cambiarles tamaño desprogramar tratar y reprogramar a ocupar una nueva relación intermaxilar de otra manera nos quedaremos persiguiendo unos aparatos bimaxilares mediante un cambio de posición de la mandíbula que frenan el baricentro que frenan que traban la mandíbula lo que están haciendo es trabando la mandíbula y con eso parece ser que estamos muy contentos perdónenme yo sé que es irreverente mi discurso pero reflexión reflexionemos por Dios reflexionemos la ortopedia tiene que evolucionar a métodos monomaxilar si no le sirve la ortopedia lo invito a que cree una nueva ortopedia pero monomaxilar o lo invito a este debate a este debate lo invito lo invito